Ahí viene ¿Ya está filmando? Listo Video de la Soraki 917B 3, 2, 1 Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Estamos aquí en las instalaciones de G.I.C. Club en Neiva En donde nos han invitado a pasar unos tiritos chéveres Unos días chéveres echando la balita como tiene que ser Los señores de MS Hobbies, Martín Cerezo, nos dicen Venga brother, venga Neiva, echemos unos tiros Y hagamos unos videos para unas armas traumáticas que tengo aquí Que yo sé que no las tiene en el canal y tal y tal Yo las vendo, yo las comercializo y tal En ese orden de ideas, pues nada Hoy nos han prestado una a la que hace rato le estaba tratando de meter el diente Para hacer el video Porque es relativamente nueva Y parece, no me consta porque no la he disparado todavía Parece que es una de las que sí puede demostrarse Como una pistola con la que se puede hacer Llamemos un poquitico de competencia Con ustedes la Soraki 917B Como se dan cuenta La 917B es muy parecida a una Glock Generación 4 Sí, Generación 4 Está hecha en polímero Por supuesto, pues nada El polímero de las armas traumáticas Se sabe que no es el mejor polímero del mundo Su corredera está hecha en un metal Una aliación metálica que se llama ZAMAC Y otra vez aquí sí podemos ver Como por dentro tiene un cañoncito de acero Es el cañón interno Y como ya le hemos dicho muchas veces Tiene un... ¿Cómo se llama? El diámetro es más pequeño Que el diámetro de 9 milímetros convencional ¿Qué más podemos decir? Como todas las pistolas Soraki Es bastante ergonómica Esa es una pistola de modelo estándar De modelo mediano Dense cuenta como tiene... Como comienza a traer detalles de coquetería Como esto Si saben esto para qué es Ese espacio largo ¿Saben para qué es? Para utilizar el arma con guantes Entonces dense cuenta como tiene... Como comienza a traer detalles de fina coquetería Que se llaman No tiene la corredera alta y grande Como otras pistolas Que podrían llamarse parecidas O réplicas de Glock Y su empuñadura es bastante ergonómica Es bastante cómoda para empuñar Para empuñarla Se siente muy cómoda empuñándola Se siente muy cómoda en la mano Característica de la pistola De ella misma y de ella propia Es que tiene... Acción doble Dense cuenta como es de acción doble únicamente Entonces yo cargo Y disparo Pero si tengo tiros de cámara Siempre va a quedar en acción doble Y no tiene nada que me... Abata el martillo interno Porque esta si tiene... Al ser de acción doble Si tiene martillo escondido Si tiene martillo interno Mmm... ¿Qué más podemos decir? Su cargador ¿Con cuánto viene Martín? ¿Con uno o con dos? Uno solo Viene con un solo cargador Con capacidad de 16, 17, 14 14 ¿12? 14 Con capacidad de 14 Dense cuenta que sería El equivalente a tener 14 más 1 Es decir 15 14 y uno en recámara 15 Viene con un solo cargador Y... Mmm... Los cargadores son doble stack De doble hilera ¿Qué más podemos decir de ella? Dense cuenta como... Miren... El asunto de la alineación de las miras Como en la alineación de las miras Es mucho más cómodo Porque la mira delantera Trae una rayita Que se puede pintar Pero el espacio que hay Es bastante, bastante corto En ese orden de ideas Alinear las miras Con esta pistola Es bastante, bastante cómodo Eh... Pues nada Como se nos recalentó El aparatico Con el que hacemos el video Nos tocó venirnos un poquitico Hacia la sombra En ese orden de ideas Pues nada Vamos a hacer simplemente un corte O una pausa Todavía no sé Porque yo no estoy manejando la cámara Y... Eh... Hacemos un cortecito Hacemos una pausa Vamos y la disparamos Y volvemos ya Desde el campo de tiro Volvemos a hacer la... ¿Cómo se llama? Eh... La revisión del disparo ¿Cómo se siente disparando? Martín ¡Cúrtala! Ya está Zoraqui Modelo 917B Eh... Corte 2 Porque el sol Sol Nos tiene Exacto Nos tiene llevados Entonces vamos a hacer los 5 tiritos de prueba ¿No es el 5 o el 6? Realmente no tengo ni idea Estamos a... ¿Cuánto? ¿Cinco metros? ¿Seis metros? Por ahí los seis metros Y acuérdense muchachos Que eso tiene acción doble únicamente Para variar no quedo atrás Pero eso sí es mío Porque yo piso el... Ella no queda atrás En el último disparo Como tiene que quedar Porque yo siempre Pongo el dedo En el... En el retén de la corredera Entonces al yo apoyar mi dedo En el retén de la corredera Evito que la pistola quede atrás Así tenga el podedor insertado Y vasivo Así que eso es en la culpa De la pistola ¿Se cuenta? Miren muchachos Como tiene Una relativamente buena agrupación Lo que le hace Una pistola chévere Para... Eh... Deporte Para competencia Para cositas como esa Soraki modelo 917B La impresión que yo tengo No sé si Martín de MC Hobbit Me corrige La impresión que yo tengo Es que es un buen churumberito Es una buena pistolita Para esto De pronto Ahorita que le sacamos Un poquitico más el jugo Esta sí la voy a pedir Para que me la regalen Ahorita que vamos a sacarle Un poquitico más el jugo a ella A ver si... Si la percepción es la misma Si algo cambia Vuelvo al video Y se los digo No miren No compré nada porquería Pero si el video sale al aire Exactamente como Como está en este momento Entonces les garantizo Que el churumberito Funciona perfectamente bien Para lo deportivo Para lo recreativo Y tal Soraki Modelo 917B Una de las que me deja Bien 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 Impresionado